Amigos Baja Californianos, somos un Estado que sabe hacerle frente a la adversidad. Nos caracteriza nuestra fuerza, nuestra solidaridad y las ganas de salir adelante. Iniciamos este mes con el retorno a la nueva normalidad. Son tiempos que nos ponen a prueba, pero una vez más demostraremos de qué estamos hechos los Baja Californianos. No nos hemos detenido, somos un gobierno que avanza para darte resultados a ti y a tu familia. Como cada mes, les hablo de frente para informar que hemos cumplido hasta el día de hoy, primero de julio. Sí, 70 de 100 compromisos ya se cumplieron. Eso los hice durante mi proyecto de gobierno en la campaña. Lo que hemos prometido, lo estamos cumpliendo. Uno de mis principales objetivos es que ningún Baja Californiano se quede sin sustento en la mesa. Es por eso que el tema de seguridad alimentaria nos pusimos una meta y la superamos. A través de los programas Salud en Casa y Prevención en Marcha, concluimos con la entrega de despensas a las familias que más se habían visto afectadas por la contingencia, que ahora ha golpeado a toda Baja California. Trabajamos sin descanso para llevar este apoyo a todos los rincones de nuestro Estado, visitando 5,645 veces a las colonias de nuestros municipios de todo el Estado, entregando un total de 2,018,145 despensas. A partir de hoy comenzamos un nuevo programa en el que continuaremos entregando apoyos alimentarios enfocados hacia la población más vulnerable ante la pandemia. Personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad tendrán ese beneficio. La solidaridad de los bajacalifornianos es una de nuestras mayores fortalezas y con una coordinación precisa con las empresas y la sociedad seguiremos llevando este apoyo a quienes más lo necesitan. Regresar a la normalidad es tarea de todos. Esta batalla la ganaremos siguiendo cada una de las medidas de prevención y sin bajar la guardia. En el tema de acciones en contra del COVID-19, esto fue lo que nosotros realizamos. Iniciamos con el sistema de semaforización en unidad con los municipios mediante la firma de acuerdo estatal de unidad en contra del COVID-19 para acatar los lineamientos federales que nos permiten garantizar la reapertura ordenada, gradual y segura de actividades en el Estado. Nos encontramos en un momento en el que proteger la salud de los bajacalifornianos y reactivar nuestra economía es fundamental para hacerle frente a esta crisis sanitaria. La adquisición y distribución de ventiladores, la compra de 188 camas adicionales, la contratación de 340 profesionales de la salud aunado al reforzamiento de los procesos de reconversión hospitalaria nos ha permitido garantizar la atención a los bajacalifornianos con eficiencia. Su distribución de manera ordenada ha sido fundamental en la estrategia del Estado para asegurar que ningún bajacaliforniano se quede sin la posibilidad de recibir atención adecuada. Continuamos con la estrategia de clínicas de fiebre. Somos el único Estado en el país que ha implementado este exitoso e innovador modelo. Los 18 filtros sanitarios que se encuentran distribuidos en todo el Estado representan el primer contacto con personas que muestran síntomas y permiten una valoración médica presencial e inmediata. De igual manera, instalamos un albergue especializado en pacientes COVID en situación de calle, única en Latinoamérica. Mexicali se convirtió en el epicentro de la pandemia en nuestro Estado. Por ello, respondimos con una distribución de ventiladores y camas, pero también se puso en marcha el Hospital Universitario gracias a la unión de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. Aquí se han trasladado para su recuperación a los pacientes estables de COVID-19 que se encuentran en el Hospital General de Mexicali. Estamos preparados para brindar atención oportuna, pero necesitamos que nos ayudes siguiendo todas las medidas de prevención. Para garantizar que la apertura de actividades sea segura, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, emitieron el manual para la implementación de entornos saludables y libres de COVID-19, alineado con las políticas federales y que han permitido el acercamiento con empresarios y comerciantes para el diseño y guía de la ejecución de los protocolos que garanticen la seguridad de los trabajadores y consumidores en las actividades esenciales y neoesenciales que se encuentran operando. De igual forma, si alguna empresa no cumpliera con los lineamientos, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, se mantiene activa para la respuesta a los reportes ciudadanos, en coordinación con las autoridades sanitarias federales. Si detectas algún negocio o empresa que no sigue las medidas de salud o no debería estar operando, denuncia. La seguridad de todos los trabajadores han sido prioridad durante esta contingencia ocasionada por el COVID-19. En estos momentos tan difíciles, hemos puesto a disposición de todos los bajecalifornianos una asesoría legal laboral totalmente gratuita para atender sus derechos y representarlos ante cualquier instancia. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social, de manera presencial y remota, a través del uso de las tecnologías, han brindado este servicio. Concluimos exitosamente el ciclo escolar para 682,353 niños y niñas y adolescentes en educación básica este 19 de junio. Ante esta contingencia, los padres de familia podrán hacer la consulta y descarga de boletas y certificados de educación básica del ciclo 2019-2020 a través de un portal completamente digital. El regreso a clases no se hará hasta que nos encontremos en semáforo verde. Es por eso que a través de la Secretaría de Educación ya dimos a conocer el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, la cual incluye nueve acciones en materia de salud para regresar de esa manera segura a las aulas. También arrancamos con las jornadas de limpieza en los planteles educativos, lo que resulta fundamental para un regreso a clases con ambientes seguros y limpios, una vez que el semáforo sanitario nos lo permita. Nuestro compromiso es que diariamente tengas la información actualizada y oportuna. Somos un gobierno comprometido con la verdad. Por ello, este mes a través de 30 transmisiones en vivo te brindamos los datos más actualizados de nuestro estado con respecto al coronavirus, la seguridad pública y las acciones realizadas en los temas más relevantes en nuestro estado. Con esto alcanzamos a través de las redes sociales más de 6 millones de reproducciones. En materia de seguridad, desde el inicio de mi administración, trabajamos sin descanso para garantizar la seguridad de todos y de todas en Baja California. Sabíamos que no era una tarea fácil, pero a través de acciones estratégicas con modelos diseñados para impactar de manera positiva, es como pudimos hacerle frente a esta problemática. Para hacer de nuestro estado el lugar donde nuestros hijos puedan crecer seguros. En este rubro se han realizado 114 cateos efectivos que han resultado exitosos. Los causantes tienen que pagar el daño que han hecho a nuestra sociedad. Son ya 351 delincuentes que hemos sentenciado, sacado de nuestras calles, a quienes por tanto tiempo han extorsionado y afectado a nuestra Baja California. Con gusto también les comparto que en el mes de junio creamos el Consejo de Seguridad Pública Intermunicipal, el cual está conformado por directores y secretarios de Seguridad Pública Municipal de los ayuntamientos. Otra promesa hecha por su servidor ya cumplida. Esto representa un gran logro en la materia, ya que asegura una comunicación coordinada de manera permanente entre los municipios y el estado. De igual forma, a través de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se han creado guardias comunitarias en el estado, las cuales tendrán una capacidad de respuesta inmediata ante las necesidades de seguridad en sus colonias. Mediante contratación directa de elementos y capacitación especializada, la Guardia Comunitaria tendrá como principal misión evitar y prevenir el delito en todo Baja California. Durante este mes, también pusimos en marcha el Centro Estatal de Inteligencia de la Fiscalía del Estado, el cual se encuentra actualmente operando y efectuando acciones estratégicas para hacerle frente a los temas de seguridad con ayuda de la inteligencia policial. Sabemos que uno de los ejes rectores de una buena estrategia de seguridad es atender a nuestros elementos. Por ello, arrancamos exitosamente la implementación del Servicio Civil de Carrera para Policías, Peritos y Ministerios Públicos. Por otro lado, mediante la Secretaría de Campo y Seguridad Alimentaria, se realizó la promoción, tanto digital como en medios informativos, de la convocatoria del Programa para el Desarrollo de Huertos y Granjas Familiares, del cual se están atendiendo 2.300 solicitudes de apoyo y con el recurso para atenderlas con 3 millones de pesos. El Centro Estatal de Oficios ya es una realidad. El Gobierno del Estado y el CONALEP seguimos comprometidos con fortalecer el empoderamiento y la capacitación de todos los bajacalifornianos en situación vulnerable, claro. Con esto, damos una nueva alternativa para que nuestros jóvenes y adultos tengan oportunidad del cambio real en la economía de sus familias. A través de la red de CONALEP se otorgan ya 60 cursos, 20 especialidades y oficios de manera gratuita. La educación especializada es un derecho de todos. Instruí también a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo poner en marcha un programa para capacitar a pescadores artesanales. Dicho apoyo está enfocado en un fortalecimiento de su organización para que tenga todas las herramientas que les ayude a mejorar sus ingresos familiares desarrollando su oficio con dignidad. El apoyo a la juventud es sumamente importante. En mi administración, para atender este tema, entregamos 560 apoyos del programa Decide tu Historia, el cual está diseñado para disminuir la deserción escolar de nuestros jóvenes y apoyarlos con herramientas para que escriban su propia historia de éxito. A quienes no tenían acceso al Internet, les llevamos a su hogar el material para que realizaran este taller. Nuestro deber y compromiso es brindarles lo necesario para construir juntos un mejor futuro para Baja California. Los bajacalifornianos somos únicos. Es por ello que seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestra entidad a través de la Secretaría de Cultura. El mes pasado lanzamos el primer libro de la editorial La Rumurosa, Cuerpos de Agua, del poeta Roberto Castillo Udiarte. Este mes lanzamos dos publicaciones más a través del Fondo Editorial de La Rumurosa, las cuales son, primero, Rosarito Bluz, del escritor y pintor Francisco Morales, y el otro libro lleva por nombre La Soledad es un Espejo, Heráldica y Lúdica Mortis, de Gloria Ortiz. Recuerda que debes de cuidar tu salud quedándote en casa y por qué no leyendo estos libros. En estos momentos marcados por una pandemia, leer te puede llevar a lugares increíbles. Puedes acceder a estas publicaciones de manera gratuita a través del Instituto de la Cultura de Baja California, el ICBC. Estoy comprometido con Baja California y las familias que aquí viven. Por eso, dono el 100% de mi salario, el cual desde noviembre a la fecha ha sido entregado a las asociaciones La Ville Lumière, Rosas Rojas Unidas, Casa EUNIME por Tijuana, Fundación Emanuel, Casa de la Esperanza, Casa Hogar, Colina de Luz y Casa Hogar La Gloria, que ayudan a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas como el VIH, adultos mayores y familias bajacalifornianas de escasos recursos. Estoy convencido que con el apoyo de todos y la fuerza de nuestra gente, la justicia social permanecerá en el Estado. Las asociaciones civiles que trabajan por aportarle a esta sociedad todo mi cariño y todo mi respeto. Iniciamos el mes entregando tarjetas del programa Ilumina tu Día para las familias de Mexicali. Apoyamos a quienes más necesitan con un monedero que subsidia un porcentaje del cobro del periodo de mayo a octubre. A la fecha, hemos beneficiado a 3,020 familias las cuales representan un 67% de la meta de este apoyo. Seguimos brindando atención a colonias afectadas y catalogadas como zona de riesgo por deslizamiento de tierra, en las que se encuentran Sánchez Taboada, Camino Verde, 3 de octubre, Lomas del Rubí, Cumbres del Rubí, Ladera de Monterrey, Alfonso Ballesteros, Hacienda Linda Vista y Vista a la Mar. Los bajacalifornianos merecen una vivienda digna y no pararemos de trabajar para garantizar esto a quienes se encuentran en peligro. En coordinación con instancias de los tres órdenes del gobierno el mes de junio se han realizado tres mesas de trabajo con líderes vecinales y miembros de las colonias Sánchez Taboada, Alfonso Ballesteros y Cumbres del Rubí. El gobierno tiene como compromiso garantizar el pago oportuno de salario y prestaciones de todos los trabajadores de la educación. Nunca más los docentes sufrirán la falta de pago. Seguimos trabajando para abatir el rezago de pagos que heredamos de las administraciones pasadas en coordinación con las organizaciones sindicales a quienes a través de mesas permanentes de trabajo han dado buenos resultados. Con gran responsabilidad les anuncio que también en junio hemos gestionado un total de 1.337 millones de pesos con el gobierno federal para pagar el rezago a maestros estatales y federales y pagamos más de 373 millones de pesos en nóminas extraordinarias a maestros. También tenemos programado el pago de 127 millones de pesos para el mes de julio. Seguiremos atendiendo y solucionando caso por caso de cada trabajador de la educación. Una de mis principales metas fue garantizar el agua para todos los bajacalifornianos. A través de la Secretaría de Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la CEPROA, presentamos las recientes reformas legales hechas en materia de vital líquido. Estas reformas permitirán a los organismos del agua operar de una mejor manera para tener un mejor control y orden en los servicios que prestan a los bajacalifornianos. Y de esta manera cumplir su objetivo que es proteger el agua de Baja California. También quiero comentarles que antes nada más se les podía investigar hasta cinco años para atrás a estos huachicoleros de agua. Esto no era suficiente para que le regresen a Baja California todo lo que le habían robado. Ahora, con la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable en el Estado en su artículo 70 ya se podrá investigar a las cuentas hasta diez años para atrás por adeudos de consumo de agua y servicio de drenaje además de los derechos de conexión. Aumentamos las sanciones para quienes sigan con estas malas prácticas ahora se tipifica como delito fiscal y se puede ir a la cárcel hasta por tres años aquellos comercios e industrias que están actuando ilícitamente. Nuestro principal compromiso es ser un gobierno que sirve al pueblo y no que se sirve de él. Por ello, continuamos con acciones concretas en la lucha a la corrupción sistemática en el manejo del agua que enriqueció los bolsillos de las administraciones panistas pasadas. Y que se oiga lejos se les terminó la caja chica para las campañas políticas. Hasta la fecha llevamos 752 empresas auditadas en el Estado. Seguimos investigando a las empresas deudoras y este ejercicio de justicia nos ha permitido recuperar 576 millones de pesos de los cuales 345 millones de pesos son por derechos de conexión así como más de 231 millones de pesos de agua no contabilizada. Ya lo dije una vez y lo repito este gobierno no tolera la impunidad aquí todos pagan. Este dinero se regresará al pueblo en infraestructura y soluciones en el suministro de este vital líquido. El más claro ejemplo son las acciones sin precedentes realizadas para que el grupo aeroportuario del Pacífico el concesionario del Aeropuerto Internacional de Tijuana saldara la deuda que mantenía con la CES por una cantidad de 32 millones de pesos por concepto de agua potable y conexión al sistema del drenaje de la ciudad. En Baja California no hay nada peor que aquellos que se dicen empresarios y no pagan lo que deben como es el caso del Grupo Caliente que por años no se ha hecho responsable del consumo del agua y el uso del drenaje y tiene adeudos por más de 25 millones de pesos. Estas inspecciones comenzaron a dar respuesta a las quejas ciudadanas porque no es posible que la gente pague su recibo de agua y estos grandes empresarios lleven años sin pagar. Llegó el momento de que sean los bajacalifornianos los vigilantes y defensores del agua el recurso más valioso para el desarrollo de nuestro estado es el agua. Aquí todos pagan. Somos un gobierno que da resultados. En tan solo ocho meses de nuestra administración hemos podido cumplir 70 de 100 compromisos que hicimos para este gobierno. No nos detendremos en Baja California con voluntad planeación y trabajo las cosas suceden. Viva México y viva Baja California.